Aquí andamos acampando con Don Panchalín Aquí estamos haciendo un guiso para echarnos unos taquitos Estamos calentando unos taquitos de frijoles del último saco Aquí Los frijolitos aquí en el campo salen sabros Acá nos los vamos a cavar Aquí los frijitos Que nos vamos a seleccionar Ahorita para mí a ver si yo Pueden la otra vez aquí Porque se me dice que se apagó Ahí está, miradita nos vamos a echarnos Unos taquitos bien sabrosos Cobollitas, cilantro Y tomate Vamos a gastar Para chuparse los dedos Aquí tenemos ya una escenita ya lista Así que ahorita vamos a empezar A ver si es como se pasa un día de campo Se pesca Guisados Biletes de pescado ¿No prende? Sí Y ahí está, miradita vamos a reventar Unas Unas agüillitas picaditas Porque los frijitos de Unas agüillitas Unas agüillitas Unas agüillitas ¿Cómo te gusta? ¿Doladita o...? Cuando nos caiga Con hambre que nos caiga, ¿no? Unas agüillitas Unas agüillitas Hoy no trajimos cucharas Nos nos olvidó antes Fuera con el cuchillo, miradita Un cuchillo Vamos a... Volteando aquí esta cosa Este ya está casi hasta donde más Muy bien, que es la cocina Eh... ¿Mierdes calentar una tortilla? Sí ¿Vas a encantar tortilla, digo? ¿O vas a encantar frutato? Sí Tienes nomás quito la cazuela, ¿no? Uh-huh Pero baja de la lumbre Ahí está Está prendido, ¿no? Aquí está prendido, ¿no? Aquí está prendido, ¿no? Pon la mano arriba A ver si está prendido, güey Pone la mano arriba Ya no ves que estoy mirando Ya no ves que estoy mirando Que está acabando los tacos Oh, que la chingada Mira, pone la parrilla aquí, güey Oye, la tengo, pero hay muy buena cocina Recamping, vale una puré con sal Ay, güey, chingada Se te están saliendo los frijoles Por lo contrario, sí, mira Ay, güey, chingada Ay, güey, chingada Uy No, tú no serías cocinero No, tú no serías cocinero No, no Acá no No Vamos a picar un poquito de cebolla Aquí está la cebo Aquí está el taquito que, mira, frijoles Cilantro, cebolla, chile, jitomate, quesito Aquí está lo que preparamos Cebollita, queso, salsa La cecinita Y los taquitos dorados Que los que de un pancholin se va a aventar uno Y también Carnita Que ovule Y quesito Y queso Y como no trae cuchara Y le va a aventar Un pedazo de queso suitqu진que más Yjanque más Queso Quesito Cebollas Si Cebollitas Que efto Pedazo Pint darfero Qué barbaridad Filantro La Salsa Que La Salsa Que Dosena Escuchar Échale así, así estamos acá en el campo Cuando estabas en tu rancho ya no puedo escuchar Y así se come En el campo muchachos Con una de madera Ahí estamos Andamos aquí de pesca Estos son los Catfish El bagre que venimos a pescar aquí El río de Snake River La palabra de Idaho Estos son Tensartas que te llevamos Ahí van a tener tensartas Mi primo en aquel lado Esto es acá ¿Qué andamos haciendo?